En medio de las marchas que se llevaron a cabo el pasado 26 de septiembre en todo el país, Esperanza Castro, una ciudadana en Bogotá, fue grabada pronunciando presuntos insultos en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. Presuntos insultos por los cuales la policía la está buscando. Ante esta situación le consultamos al experto en seguridad Andrés Nieto Ramírez si este procedimiento es legal. La ley 1482 en su artículo 134 es clarísima. Esta ley que es la ley antidiscriminación dice que una persona que cometa este tipo de actos en espacio público pero adicional en redes sociales con agravación punitiva puede tener de 12 a 36 meses de prisión y hasta una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Le parece que no se debe manifestar? Ahora cabe esperar qué sucederá en este caso donde no solo el insulto fue dirigido a la vicepresidenta Francia Márquez sino a toda la comunidad negra. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? ¿Usted qué opina? La intensidad de las lluvias en la tarde de este miércoles generó varias emergencias en Armenia entre ellas algunas inundaciones generadas en sectores céntricos de la ciudad. Afortunadamente no hubo afectaciones graves que hubo o que requería la presencia de nosotros. Si tuvimos por ahí sectores inundados, uno personalmente lo pasé allí en el CAI del barrio Granada donde el agua subió el nivel hasta el andén, pero por fortuna no hubo vehículos atrapados. Tuvimos también otro en el sector de la carrera 19 calle 16, allí es recurrente este sitio. Bueno, debemos que el riesgo es por lo que allí hay vendedores ambulantes y pues no son muy juiciosos con la basura, todo lo dejan allí expuesto y cuando ocurren estas lluvias pues inmediatamente esto va a saturar las alcantarillas y los sifones. Según informó el comandante de bomberos en Armenia también atendieron un llamado ciudadano tras el deslizamiento que se presentó en una vivienda del barrio San Nicolás de la Comuna 7. Y nos acaban de llamar a un deslizamiento allí en el sector de San Nicolás, que es la parte baja allí del barrio Parque Uribe, por saturación de las aguas y allí pues hay un colapso de derrumbe sobre la vía. Ya pues unidades de nosotros están allá y hubo también intervención de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo. Igualmente una persona resultó lesionada tras quedar atrapada al caer un árbol de grandes proporciones en la calle segunda cerca de la avenida Centenario. La Universidad del Quindío y la Red de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Rediseac, realizan los días 28 y 29 de septiembre del 2022 en el Auditorio Euclides Jaramillo Arango en la Universidad del Quindío, el 18º Congreso Nacional y el 8º Internacional de Investigación en Contaduría Pública. Durante estos prolíficos días de Congreso se abordarán temas retadores desde el punto de vista tecnológico en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, como la contaduría digital y en red, o planteamientos alrededor de la estructura de un sistema contable de carácter social en el que las comunidades no solo sean un telón de fondo, sino la prioridad misma en la apuesta democrática. El evento académico finalizará con la tradicional Noche de los Mejores, comprende la entrega de reconocimientos a destacados investigadores latinoamericanos en contabilidad emergente, entrega de reconocimientos a programa de contaduría pública por su aporte al desarrollo investigativo en contabilidad emergente y la entrega del reconocimiento al contador Benemérito de Colombia 2022. ¡Gracias! 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 Vamos a volar, conviva a volar, compra ya tus tiquetes, súper bajo costo vas a encontrar. ¡Gracias! Vamos a volar, conviva a volar, mucho gusto somos viva y juntos vámonos a volar. Vigilado Supertransporte Lo artístico, lo comercial, lo natural, pero sobre todo desde lo elemental, la tierra. Somos la idea eterna de que sin campo no hay ni habrá nunca una ciudad. Mariana, venga. Señor. ¿Sabe qué hora es? Vamos a trabajar, mi amor. Ya es la hora que es. Vea, espero que nos vaya mejor que ayer. Recuerda que su mamá está enferma y necesito los medicamentos, soy yo. Aquí la espero, pues, Luis Diosito. Gracias, don Rodrigo. Bueno, pues. ¡Gracias! Don Rodrigo, ¿ya che qué? Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios, se nos fue muy bien. A ver, uy qué bien, te fue muy bien Mariana, eso es para mí y esto para ti. ¿Y lo de mi mamá? Mira Mariana, aquí se hace lo que yo diga, ¿oyó? Si eso no quiere que le pase nada a su mamá y a su familia, a ninguno, calladita mi amor, ¿oyó? Mañana la espero acá, con la misma disposición, ¿oyó? Que le vaya muy bien. Esta es una campaña por la lucha en contra de la trata de personas de la Secretaría de Gobierno y convivencia de la Alcaldía de Armenia. ¿Qué es para todos? El Carnaval de la Libertad, Reinado de la Libertad y el tradicional Yipao serán las principales actividades culturales que harán parte de la programación cultural que se realizará en el municipio de Circasia en el marco de sus festividades aniversarias. El Carnaval de la Libertad se viene desarrollando ya en el ciclo pedagógico hace unos tres meses atrás, con las comparsas, con unos talleres de formación en patrimonio material e inmaterial, en hoja caulinarte, en construcción de máscaras. Y ya precisamente el día 16 de octubre se hacen ya las caravanas, las comparsas como tal. Sí, el Reinado de la Libertad también se viene trabajando con cada una de las reinas, con su comunidad, trabajando en la construcción de los vestidos, de las carrozas, pero pues específicamente ese domingo 16 se hace la coronación, ¿cierto? Y el Yipao está programado para el lunes 17, con ese se cerrarían los eventos culturales. Sin duda alguna el Carnaval de la Libertad será la actividad donde se espera mayor participación de la comunidad, considerando su propuesta de preparación y exaltación del paisaje cultural cafetero. Eso es una estrategia, digamos que más del evento que se ve en las calles es una estrategia pedagógica que tiene el municipio para salvaguardar los valores del paisaje cultural cafetero. Entonces siempre la temática tiene que ver con el paisaje cultural cafetero. Entonces participan, por ejemplo, barrios, veredas, la Junta de Acción Comunal, participan las instituciones educativas, ¿cierto? Entonces participan alrededor de 600 personas. A esas personas se les ofrecen unos talleres, esos talleres son sobre las técnicas tradicionales, por ejemplo, en Oaxacaulín Arte. Entonces mira que es como una estrategia pedagógica de formación de público en los valores del paisaje cultural cafetero. Estas actividades que son coordinadas por la Casa de la Cultura y cofinanciadas por el Ministerio de Cultura se estarán realizando durante el próximo mes de octubre en el municipio libre del Quindío. Hola, ¿qué tal compañeros de CNC Quindío? Survisión aquí a través de la información que tenemos para ustedes acá desde el Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío. Estamos con el rector José Fernando Echeverry. Bienvenido rector a la información de CNC Quindío y hablemos sobre estos 62 años de la universidad. Muchísimas gracias por todo. Un cordial saludo para su audiencia. Efectivamente este 14 de octubre nuestra Universidad del Quindío celebra sus 62 años de fundada. Hay que destacar que nació como una universidad municipal, siendo todavía Caldas, Armenia, año 60. Era una ciudad más del departamento de Caldas. El Consejo Municipal de Armenia, mediante el acuerdo 023 del 14 de octubre de ese año, creó la Universidad del Quindío. Esa universidad comenzó a operar en este recinto en el año 62. En este recinto. Y empezó con dos programas, con agrimensura o topografía, una tecnología, y con pedagogía, una licenciatura. En el año 64 fueron nuestros primeros graduados, todos en agrimensura y topografía. Y ahí arranca la historia. Hoy, nuestra universidad, 62 años después, ha graduado más de 75 mil profesionales, licenciados y tecnólogos, en 32 programas académicos, en 18 posgrados. Dentro de ellos tenemos tres doctorados, tenemos modalidad abierta y a distancia tradicional, virtual y presencial. Y ya me indiqué la formación por gradual. Por lo tanto, es un recorrido muy interesante, una universidad acreditada de alta calidad, reacreditada, por seis años más, ya destacada a nivel nacional. En el último índice que saca la revista Semana, la semana pasada, ocupamos el lugar 14, entre las mejores universidades públicas del país. Hay unas actividades muy importantes e interesantes que vale la pena recordar. Sí, para celebrar estos 62 años hemos destacado que vamos a hacer en la Uniquindío un territorio de eventos. Seis eventos en las seis décadas de celebración y con la renovación de seis años más de acreditación de alta calidad. Esos eventos, a grosso modo, son la celebración del día del graduado, que terminará este primero de octubre. Igualmente, el cuarto congreso de Rude Colombia. Es el doctorado en educación al cual pertenece la universidad. Es una red de nueve universidades públicas acreditadas. En la misma fecha, sumándole el 15, ya la celebración interna, recreativa, deportiva y cultural con nuestros estudiantes, administrativos y funcionarios, donde participarán estudiantes de Buenaventura, Cali, Buga, Pereira, Manizales y desde luego la sede principal Armenia. La semana que sigue, el CLEI, es la Conferencia Latinoamericana de Informática, un evento de carácter internacional. A la semana siguiente, el 20 de octubre, haremos nuestra celebración pública de la acreditación y entregaremos a la sociedad aquí indiana ese reconocimiento recibido. Allí vamos a hacer un acto, dos cosas muy importantes. El primero es la entrega, ese 20 de octubre, en las horas de la noche, en el Centro de Convenciones, la entrega del doctorado Honoris Causa al doctor Alberto Gómez Ceballos, primer doctorado Honoris Causa en la historia de la universidad. Igualmente, vamos a entregar cuatro distinciones de Palma, Uniquindiana, dos investigadores de mérito reconocidos por MinCiencias, el profesor Armando Espinosa y la profesora Zahira Camargo. A un graduado nuestro, el profesor Mario Rodríguez, licenciado en física, radicado en México, pero altamente comprometido con los uniquindianos. Y la doctora María Victoria Salazar, todos conocemos la labor que ella hace desde el Centro de Salud y todo el tema de seguridad, salud y trabajo en la Universidad del Quindío, en el tema de la pandemia. Y el último evento, 26, 27 y 28 de octubre, el décimo encuentro de experiencias universitarias, donde todas las universidades públicas y privadas, muchas privadas, las públicas todas comprometidas, harán en un encuentro nacional, compartir sus buenas prácticas y sus mejores experiencias. Doctor, muy amable y muchos éxitos y felicitaciones por lo que están haciendo en la educación del Quindío. A todos ustedes, muchísimas gracias, un placer y le agradezco mucho su presencia. Con mucho gusto. Es el rector de la Universidad del Quindío, José Fernando Echeverría, en la información, volvemos al estudio, buenas noches. Un día muy especial para los alentinos, no solamente un colegio nuevo, sino un recinto gastronómico nuevo y dotado. Allí vamos a tener muchas personas que van a poder tener sus negocios y poder allí brindarle toda esa buena atención que saben hacer la gente hermosa de Salento con todos los que visitan ese pueblo con encanto. Hay que hacer un agradecimiento muy especial, lógicamente, a la Alcaldía de Salento, a los diferentes empresarios restauranteros del departamento, a Codrés, a la Fundación Bolívar, por intermedio del Banco de Vivienda, a la Cámara de Comercio y muchos actores que han hecho parte de este proceso para que estas personas puedan fidelizar como su plan de negocio y su proyecto de vida. Estamos entregando lo que es el recinto gastronómico, es una obra que ha sido cofinanciada por Funtur en dos etapas, en la etapa de la construcción y hoy en la etapa de la dotación, ya que es la puesta en funcionamiento y entrega a los usuarios que va a tener este recinto gastronómico y que van a fortalecer la oferta turística, cultural y gastronómica de este municipio, de la región del Quindío, de lo que es el eje cafetero para Colombia y para el mundo. Un aporte extra que tuvimos que hacer a través de Funtur de 472 millones de pesos, pero bueno, ya está al servicio y vienen en camino, Pijado, Quimbaya, Montenegro y despuesito en la segunda etapa vienen Circasia y la Tebaita. Quindío, desarrollo imparable. Principalmente la competencia que viene ahora en mediados de noviembre en la ciudad de San Andrés es como la culminación de nuestro año. Ya tuvimos dos salidas muy interesantes en Armenia, pero la de San Andrés va a ser ese tope que va a ser la exigencia final para poder tener un cupo en un Estados Unidos o quizás en un México. Van 62 niñas, van dos categorías, categoría mini y categoría nivel 1 junior. Y a gozándola con el nivel 3 y 2, bed cheer. La expresión corporal, la gimnasia y la pirámide serán subas bajo la manga para quedar con el título de campeonas en el segundo Luxury Combat San Andrés Island este 19 y 20 de noviembre. Las niñas vienen preparándose desde el mes de marzo con capacitaciones, con un buen capacitador. Se viene haciendo en entrenamientos arduos todas las semanas para poder llevarlas con una justa medida, para poder llegar al podio en buenos lugares y tener una buena representación de Tuluá. El punto más importante es la expresión, la gimnasia y lo que es la pirámide es lo más esencial para llevarnos todo. Yo creo que lo que yo les enseño en la gimnasia, lo que llevamos en la expresión es lo que yo llevo a que esas niñas se lleven en el escenario en todo, en las venas también. Esforzándome cada día más y practicando los ejercicios o las coreografías que nos están haciendo los profesores. Los entrenos primero hacemos físico, que son bastante físicos porque siempre nos dicen que hay que tener mucho físico para la competencia salir bien. Los entrenos estamos haciendo didácticos, son para flexibilidad, gimnasia, partners, para cuando estemos montando la coreografía, estemos bien. En este evento, que es catalogado como uno de los campeonatos nacionales de porrismo más importantes del país, se disputarán equipos de diferentes ciudades de Colombia e incluso algunos de talla internacional. Nos montemos en el podio para así demostrar que lo que es Tuluá y lo que es Streamforce. La meta es quedar de primer puesto, siempre queremos eso y yo creo que sí lo vamos a lograr porque si nosotros le metemos muy duro, yo sé qué lo vamos a hacer. La noche de este jueves 22 de septiembre se cumplió una competencia ciclística entre Buga y la vereda del Janeiro. Allí estuvo presente nuestro compañero William Hurtado Loaiza con las cámaras de CNS Noticias Buga. El Parque Biosaludable El Bergel fue el sitio de encuentro para la realización de la programación de la carrera ciclística denominada El Leñero Nocturno, organizada por Special Eye Buga. La intención es motivar a la gente que está montando bicicleta y que se quiere exigir para que venga aquí a competir y a probarse. El recorrido entre Buga y la vereda del Janeiro es una posibilidad que tienen quienes practican el deporte en el Caballito de Acero, donde miden sus fuerzas a nivel recreativo y competitivo. Este leñedo nocturno lo llevamos a cabo desde el año pasado. Estamos pues haciendo, este es un evento novedoso porque pues realmente la mayoría de eventos se hace de día, entonces quisimos hacer algo para los que salen de noche. Durante el trazado se pudo apreciar la contundencia de quienes ven en este deporte una posibilidad de estar vigentes en el mundo del ciclismo y que pese a que se enfrentan por edades, tanto en damas como en varones, dejan todo en la cinta asfáltica. Las personas que empiezan a montar bici ya a otro nivel y pues quieren exigirse más y quieren medirse con otra gente ya en competencia. Los casi 14 kilómetros que comprende el recorrido entre la zona urbana y rural del municipio de Buga se ha vuelto una cita ineludible para los amantes de las bielas y los pedales. La idea es pues hacia esta parte pues porque es más fácil pues de, pues hay menos carros y también incentivar a la gente hacia la parte montañosa pues para que mejoren pues su estado físico también. Al final de la competencia y de comparar los tiempos, en cada una de las categorías, quienes ocuparon del primero al cuarto puesto, tanto en damas como en varones, recibieron un reconocimiento económico y con la expectativa de que la competencia nocturna vuelva en el 2023. Si Dios quiere ya sería el otro año, empezando por ahí febrero-marzo y estar haciendo esto cada tres, cuatro meses si es posible. Con los ganadores en el podio de cada una de las cinco categorías y el reconocimiento de sus seguidores, concluyó la carrera ciclística El Leñero Nocturno, organizada por Special Eye Buga. ¡Uy! ¡Le ronado a Issa! CNS Noticias Buga. Quienes ingresen por el norte de la ciudad a la altura de la avenida Tercera Norte con 52, podrán encontrar a partir de ahora las letras turísticas de Cali, donde se exalta la capital Vallecaucana por su riqueza en materia de naturaleza, cultura, sus salsas, sabores y gastronomía. Nos hemos unido de la mano también con la empresa privada y en el marco de la estrategia Ornato Emblemático a darle estas letras a Cali de Cali Distrito Turístico. Estamos muy contentos, primero porque Cali cada vez se consolida como ese destino turístico, donde por ejemplo su primer semestre fue el de más llegadas de turistas en la historia, pero además el día de hoy también iniciamos un camino hacia convertirnos en un distrito inteligente turístico, alineados con Cali Inteligente, es un proceso que ya han adelantado otras ciudades de Colombia como Bogotá y bueno, creo que son solo buenas noticias para Cali, pero además Cali, este es uno de los ingresos más emblemáticos de nuestra ciudad y pues ya sabemos que la gente que llegue aquí verá este Cali Distrito Turístico. Esta obra de embellecimiento hace parte del proyecto Ornato Emblemático, adelantado por la Administración Distrital, donde ya han intervenido varias entradas de la ciudad. Lo primero que yo debo decir que es una estrategia y es un encargo desde el despacho del señor alcalde, es un trabajo donde él me colocó a mí, a otro de nuestro equipo, a descubrir, a buscar y a encontrar espacios donde pudieran ser atractivos para los caleños como también para los turistas. Y en ese trabajo hemos venido desarrollando no solamente los ingresos a la ciudad, sino también a la recuperación después del estallido social de 40 espacios. Y es que por donde se mire Cali encanta, así lo ratifican quienes eligen a esta ciudad como principal destino. Dispojemos Cali por cuenta de la salsa, pero cuando llegamos acá venimos que hay mucho más que ver que salsa, entonces como tenemos mucho que ver todavía. Me parece hermoso porque hay muchos colores y representa como la naturaleza, la comida, la salsa, todo lo que venimos a hacer en Cali. Al oeste de la ciudad entrando por la portada al mar también será instalado una estructura similar.